La ministra, pero todas las jubas valen igual. El darle derecho a la naturaleza es avanzar en igualdad. Y el método que hemos utilizado es el método de la igualdad. Que el presidente del gobierno valga igual. Que una reposa, eso es muy grande para nosotros. También hemos pasado de ser un pueblo olvidado, de un pueblo que cuando, el de Murcia, que cuando suele salir las noticias, pues salimos casi siempre para cosas que tienen un poco regular. Y ahora somos la bandera del mundo. Sale la desgracia del Mar Menor, pero sale al lado un pueblo que ha sabido escuchar al Mar Menor. El Mar Menor fumó desde la universidad, científicos especiales, y él firmó, el propio Mar Menor firmó con sus clientes y nos enseñó su firma. A partir de ese momento, él le invitó en las mesas con sus firmas que los demás firmaran. Y luego él nos gritó en el mes de agosto, cuando veíamos que se acercaba el plazo y que nos faltaban muchísimas firmas, él gritó un grito de muerte. Y ahí lo vimos todos. Y a partir de ese momento, nosotros ya no íbamos con la física normal, llevamos con la física normal. Hemos llegado a hacer más de 100.000 firmas en una semana. Yo solicité en nombre de todo el grupo y de todos los federatarios, de todas las personas que nos hemos implicado en esto, un plazo a la mesa del Congreso, porque veíamos que nos faltaban 8 días y nos faltaban 50.000 firmas. Y no queríamos quedarnos en la puerta. Nos han concedido ese plazo, pero en esos 8 días, no 40.000. Hemos multiplicado por muchos. Anoche estábamos en la Facultad de Derecho contando y no paraban de llegar cajas y cajas y cajas. Tenían que cerrar los consejos, que son federatarios también, y les daba pena a las 9. Entonces, por las rejas nos iban dando. De camino, esta mañana, uno de nosotros, un coche se ha tenido que quedar porque en correo nos decían que habían 5 cajas de Valencia, del País Vasco, de Navarra, de Pontevedra, y nos han abierto especial correos a las 7 de la mañana para que pudiéramos llegar a tiempo con las cajas. Aquí en Madrid hemos parado en Comisiones Obreras y hemos cogido otras 3 cajas. No hemos dado la cifra, 639.826, porque hasta que no hemos llegado aquí no hemos parado de recoger firmas. Entonces, es un movimiento de unión con lo que somos. La humanidad es una y el problema que tenemos es que no nos hemos dado cuenta de que somos parte de la naturaleza. Nosotros hemos escuchado la voz de la naturaleza y esperamos que los políticos escuchen la voz de un pueblo que ha luchado mucho porque hemos estado en COVID todo este tiempo, que hemos logrado lo que nadie pensaba que íbamos a lograr y que nos ha ayudado en Marne, ¿no? Nosotros simplemente hemos sido la voz de un barrio y esperemos que nuestros representantes políticos sean la voz de un pueblo que escucha la voz de la naturaleza.